Comienza Letras Encadenadas. Presenta y dirige Miguel Ángel Cáceres. Quien nos va a acompañar en esta mesa camilla y aperitivo de esta mañana fría, a pesar de la primavera, amigos y amigas, internautas y oyentes, es una muy excelente escritora, Mariví García Gallego, que ha puesto toda su sinceridad, toda su sencillez y toda su belleza creativa en un poemario bautizado Mujer y Niña, que ha ilustrado Miguel Ángel Herrero Olivares y ha editado la genial editorial Cuadernos del Laberinto. La colaboradora del programa, Norma Adamantzis, también intervendrá en el diálogo. ¿Se puede ser primero mujer y niña? ¿O primero niña y después mujer? ¿Se pueden ser las dos cosas a la vez? Es un dilema difícil de descifrar, de entender, una muy inteligente y buena dicotomía. ¿No lo creen amigos y amigas, internautas y oyentes? Si quieren que les sea sincero, les diré que si nos atenemos al desarrollo fisiológico, evidentemente una persona de la generación femenino es primero niña y después mujer. Aunque a lo largo de la vida, la mujer son las dos cosas a la vez, especialmente cuando tienen una edad longeva. De todas formas, yo les dejo a su criterio para que resuelvan ese dilema y esa dicotomía. Para ayudarles en ello, les voy a aconsejar que lean un muy hermoso poemario que se llama Mujer y Niña. Su creadora es una maravillosa escritora con un nombre muy cariñoso, muy tierno, Mariví, Mariví García Gallego, que muy sapiencialmente ha ilustrado un magnífico dibujante Miguel Ángel Herrero Olivares y que lo ha dado a conocer una fantástica y muy excelente editorial, Cuadernos del Laberinto. Tanto la mujer como la niña tienen un común denominador, una exacta y precisa realidad en su vida, el amor. El amor con grandísimas y relucientes letras, lleno de todas las bellezas que inundan al ser y por ende a la vida. Esta evidencia es la que predomina en todos los versos de este muy precioso poemario. La pueden contemplar en las dos partes en las que se divide el libro de poemas, Amores y Nanas. Para mí la mujer es el ser humano que más amor reparte a lo largo de su vida. Lo hace cuando es mujer y cuando es niña. Pero aparte de esto, mujer y niña tienen otra serie de cualidades, de virtudes que le hacen muy hermoso. Su sinceridad, su sencillez, su profundidad, su emotividad, su transmisión, su lenguaje directo y atrayente que hace es que te enamores perdidamente de él desde que empiezas a leerlo. Su ritmo es pausado, lo que no quiere decir ni mucho menos lento. Sus versos son para paladearlos, para saborearlos despaciosamente, lentamente, y llenarnos de esa dulzura, de esa ternura y de ese sufrimiento que los mismos llevan. De todo eso se dispende una gran homogeneidad compositiva. No hay algo que destaque más que otro, sino todo lo contrario. Sus nanas me han recordado a las que realizaba el sublime Federico García Olcá. Finalmente les diré que Mujer y Niña ha sido creado y escrito con mucho, mucho amor. Por esto tiene ya un sitio en la Biblioteca Radiofónica Sonora y, por supuesto, Letras Encadenadas. Buenos días, Mariví García Gallo, y enhorabuena por Mujer y Niña. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Muchísimas gracias. Y, bueno, me siento muy halagada por todo lo que acabas de decir. ¿Mariví? 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 ¿No te oigo? Ah, yo sí, te oigo. No, de hecho, no, es que no habíamos pedido la comunicación. Que, diga, siga, siga, por favor. Que muchísimas gracias, que me siento halagada por todo lo que acabas de decir. Yo es lo que he percibido a lo largo de la lectura y cuando me puse el miércoles por la tarde a hacer el guión, lo que mi corazón me iba dictando. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Vamos con la primera sorpresa, primer regalo para ti, Mariví. A ver, antes de empezar yo. Sí, 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 sí. Vamos adelante. Fragmento del poemario Mujer y Niña de Mariví García Gallego Amores Primero Besos robados Promesas que mienten Palabras que hieren Besos robados Amor, yo te regalo mis besos Que son Besos robados Besos amados Segundo Cuerpos que tiemblan Miradas que besan Bocas que vuelan Manos que enhebran Piernas que enredan Amor Contigo quiero recorrer el universo Radio Sapiens Radio Sapiens Tu radio Tu radio Tu radio Tu radio Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox Y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas Nos podrás escuchar cuando quieras ¿Cuál es tu biografía literaria, Mariví? Bueno, pues mi biografía literaria es relativamente reciente Porque la verdad que mi primer libro editado fue en marzo del 2017 Que fue Duelo de Almas Lo hice con la editorial Playa de Acaba Y en esta editorial había participado antes Pero vamos, te hablo de cuatro o cinco meses antes En distintas antologías Con relato breve, ¿no? Y de repente, pues En torno a navidades Surgió empezar a escribir poesías Y cuando tenía veinte recopiladas Les propuse hacer un poemario Y les encantó Y me dijeron Mira a ver si puedes escribir otros diez poemas a la esperanza Y bueno, así lo hice Y fue como surgió Duelo de Almas Luego, rápidamente, en mayo En la feria del libro del año pasado Presente Mujer y Niña Con cuadernos de laberinto Y en ese mismo año Pero también en el mes de diciembre Escribí y edité Te beso al alma Con Grupo Tierra Quiere decir que en nueve meses Que curiosamente es el tiempo que dura A un embarazo Pasé del duelo Al beso De Almas ¿Qué es en síntesis Mujer y Niña? Pues Mujer y Niña Es un bello poemario Que se divide en dos partes Como muy bien has dicho, ¿no? Amores Que para mí recoge el amor de mujer Y Nanas Que recoge la ternura De la infancia Que no deja de ser Mi niña interior, ¿no? Carlos Augusto Casas En el prólogo de Mujer y Niña Habla acerca de la fuerza de las mujeres Definiéndola como nacida del amor ¿Qué opinas al respecto? Estoy totalmente de acuerdo Con Carlos Todo lo que se hace desde el amor Es más inteligente Y Y da mejores resultados Que todo lo que se hace desde la guerra ¿No? El amor mueve montañas Y yo creo que Que las mujeres Tenemos una Una sensibilidad superior ¿No? Para transformar El dolor Y Lo desagradable En bello Hermoso Y Con amor Estoy totalmente de acuerdo Con usted Marivín Totalmente de acuerdo Tendría Sí, sí De verdad ¿Tendría sentido la vida Sin el amor? Para mí no La verdad que no Pero es que yo encuentro el amor En En cualquier lugar Y en Y hacia cualquier cosa No solamente te hablo del amor humano Ya, 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 ya O sea, yo No sé Es como que tengo muchísima ternura Dentro de mí, ¿no? Entonces yo hablo del amor Pues No sé A todas horas, sinceramente Yo encuentro también el amor Como Como tú muy bien señalas En cualquier cosa En un paisaje En un río Hay personas Personas que nos movemos por amor Y otras que se mueven por odio Por ejemplo, ¿no? O por envidia Exacto Bueno, pues yo Sinceramente Dentro de mí Solo tengo amor Solo puedo dar amor No sé lo que es el odio No sé lo que es el rencor No sé lo que es la vanidad La soberbia Entonces, bueno Me llevo muchos palos Pero, ¿qué le vamos a hacer? Me gusta su actitud ante la vida Mariví Muchas gracias ¿Los besos soñados Son los más amados? Bueno, son diferentes Curiosamente Mi tercer poema De Te beso el alma O sea, el poemario De Te beso el alma Se divide En besos amados Y besos soñados Tiene dos partes Y para mí son diferentes Los soñados Son como una entelequia, ¿no? Y los amados Son ya Generalmente Materializados Hechos realidad O que pueden llegar A ser reales Cuando surge Tu primera poesía ¿Cuándo surge Tu primera poesía? ¿Estaba dedicada A alguien en especial? Bueno, sí De esto hablo En mi primer poemario De duelo de almas Mi primera poesía La escribí En el año 80 Y fue Coincidiendo Con la muerte De mi abuela paterna Entonces Esa misma noche En la que mi abuela Había muerto Pues me salió Me salió Escribirle Esa poesía ¿No? Y Y entonces Duelo de almas También está dedicado A mi abuela Pero curiosamente Después de esa poesía No seguí escribiendo No sé No sé por qué Pero esa poesía La conservo En papel original Vamos con el segundo regalo Para ti Mariví Segundo fragmento Décimo sexto Me pides ir despacio Me pides ir lento Yo te sigo No acelero Me lo callo Me lo guardo Lo llevo dentro Te quiero En silencio Décimo séptimo Espero que tu oído Escuche mi latido Sepas lo que te quiero Espero que tu corazón No sea gelido Y haya una razón Para vencer el tiempo A través del universo Despacio por todo el espacio Sin fin Por fin espero Estás escuchando Radio Sapiens Descarga en tu móvil La aplicación de iVoox Y suscríbete A nuestro podcast Letras Encadenadas Nos podrás escuchar Cuando quieras Estamos Amiga y amigos Entrenautas y oyentes Con una maravillosa Escritora Con una fantástica poeta Que se llama Mariví García Gallego Y que ha escrito un maravilloso poemario Lleno de sencillez De amor De sinceridad Mujer Y niña Que ha editado Cuadernos Del laberinto ¿Qué puedes comentarnos De tu primer poemario Duelo de almas Mariví? Bueno pues Duelo de almas Es un poemario Muy diferente De mujer y niña Porque Es un vómito De dolor Después De un Daño emocional Enorme Recoge El dolor De madre Y el dolor De hija Una liberación Para mi Poder expresar Todo ese dolor Mediante la escritura Y la verdad Que yo Admiro mucho A Frida Kahlo Y ella decía Que Si amurallas Dentro Tu propio dolor Te arriesgas Hasta que este Te devore Desde el interior Y entonces Yo con ese poemario Lo que hice Fue desamurallar Mi dolor Y mi sufrimiento ¿No? Para que no me devorase Y creo que Poderlo hacer A través de la escritura Pues es un privilegio Igual que poderlo hacer A través de cualquier otra Manifestación artística Como puede ser la música Como puede ser la pintura ¿No? Yo he tenido la gran suerte De poderlo hacer A través de la De la poesía Y bueno Y de ahí De ese dolor Y de ese trauma Tan grande Surgió algo tan bello Como es Duelo de alma El amor sincero ¿Esto lleva consigo El amor eterno? Yo creo que Todo amor eterno Debe ser sincero Pero no todo amor sincero Es eterno El amor se puede romper Por muchas causas Es algo que hay que Trabajarse día a día Porque Cuesta mucho conseguirlo Y se puede perder En un chasquido De dedos ¿No? Y Lo que sí está claro Es que un amor eterno Siempre es sincero Y es la base Del amor Para mí ¿No? O sea El engaño El engaño No es amor ¿Hay que amar Con calma? Hay que amar Con calma Hombre Yo creo que es aconsejable ¿No? Amar con calma Y disfrutarlo Lo que pasa es Pero es mi Y percepción personal En estos tiempos La gente Tiende a amar Entre comillas Muy deprisa A forzar las cosas Muy mal Para mí Así pasa lo que pasa Muy mal O sea La verdad Es que Lo está diciendo muy bien Se ama muy mal Es decir Amar en sentido Obviamente Bueno Tiende a hacerlo todo Muy deprisa ¿No? A precipitar las cosas A forzarlas Y a mí eso me parece Muy triste Y muy lamentable En mi opinión Sí Yo creo que sí Yo creo que Yo creo que El amor Siga 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 Mariana Que el amor Hay que trabajárselo Y que no son Para Yo creo que las prisas No son buenas para nada Pero en este caso Más Y además Saboreándole Y parareándole Que se hace mejor Con Como Como su maravilloso Pues Mario Mujer y niña Sí Con mimo Con mimo Con Mucho mimo Mucha ternura Mucho cariño Exacto Y despaciosamente Porque Entiéndame Lo que voy a decir Cuando uno Paradea algo Tan maravilloso Como mujer y niña Repito La digestión Es muy buena Muchas gracias No, no Es así como yo lo creo O sea Mujer y niña Hay que leerlo Lentamente Con calma Amarlo Queriendole Cogerle Como yo la cojo Y créame Que lo estoy haciendo así Y le cojo Y le acuno En mis brazos Porque tengo aquí Su poemario A su poemario Le estoy acunando Ahora Mariví De verdad Hay lectores Que me han dicho Que lo han releído Varias veces Y que cada vez Que lo han leído De nuevo Han encontrado algo Sí, por supuesto Sí, por supuesto Estoy muy contenta Del trabajo Que ha hecho Cuadernos del laberinto Porque la verdad Que es un libro Especial Tanto por Por los versos Como por la portada Como por las ilustraciones La bella encuadernación O sea Es un Es un mimo De trabajo Y el resultado Yo creo que ha sido Pues Esa preciosidad Sí, sí Ha sido precioso Ha sido extraordinario Si hubiera que plasmar Una imagen Del amor sincero Este Esta sería El de una tejedora Pues Yo No me imagino Una tejedora Yo me imagino Más bien Un tejido De macramé ¿Sabes? O sea Un tejido hecho Con las manos No con utensilios Metálicos Y menos de aguja Ya Algo El macramé Podría ser ¿Sabes? Algo manual Y laborioso Y poquito a poco Con mimo Con pues eso Con mucha calma Con mucho tacto Con mucho cariño ¿El sueño de un niño No tiene dueño? Bueno Es que los sueños De los niños Cuando tienen dueño Son las pesadillas ¿No? Son los Los cocos Los Los monstruos Los hombres del saco El sueño infantil Debe ser bonito Debe ser Pura fantasía Vamos Con el Taz de regalo Para ti Mariví Nanas Cuarto Duerme lucero Duerme lucero Siempre tu sueño No tiene dueño Duerme pequeño Que el coco no viene La luna se lo llevó Muy lejos Duerme lucero Duerme Cuarto Ea 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 Mi pequeño Ea Ea Mi cielo Las hadas cuidan tu sueño Mano a mano Se llevan tus miedos Y al hombre del saco Con ellos Ea Ea Mi pequeño Ea Ea Mi cielo Estás escuchando Radio Sapiens Descarga en tu móvil La aplicación de iVoox Y suscríbete A nuestro podcast Letras Encadenadas Nos podrás Escuchar Cuando quieras Estamos amigos y amigos Entre otras Con Mariví García Gallego Que es una Poeta que yo admiro mucho Y Y me ha encantado Leer Mujer y Niña Que yo les aconsejo a ustedes Porque Sus versos son muy sencillos Son muy fáciles de leer Es poesía Evidentemente Y cuando a ustedes A algunos de ustedes Le dicen poesía Se retraen Y no este es el caso La poesía no debe ser Nunca Un obstáculo Para no leerla Porque toda ella es maravillosa Concretamente La de Mariví García Gallego En Mujer y Niña Se lo van a pasar en grande Tomándose Mejor que Que haciendo Quizás otras cosas Y se lo digo sinceramente Una tarde Leyendo Mujer y Niña De Mariví García Gallego Les aseguro Que se lo van a pasar En grande Porque a mí me ha ocurrido Me lo he pasado fenomenal Leyéndolos Y he disfrutado muchísimo Degustando Sus hermosos poemas El enemigo del coco Es la luna Mariví Bueno El coco es oscuridad Y el niño Tiene miedo al coco Cuando se queda solo O cuando se queda oscura Normalmente La luna en cambio Se puede decir Se puede decir Que yo así lo entiendo Que es amigo del niño Porque Él confía en ella Porque tiene luz Porque es blanca Porque es grande Porque redondita Algunas noches Ilumina su sueño Para que no tenga miedo Entonces Bueno No sé si es enemigo O no del coco Pero sí que es amigo Del niño ¿Y la luna siempre busca A los niños Y a las niñas Cuando dejan de jugar? ¿Perdona? No ¿La luna siempre busca A los niños Y a las niñas Cuando dejan de jugar? La luna siempre está ahí Cuando los niños Se van a dormir ¿No? Muchos La tiran un beso Antes de irse A la cama Y sobre todo En verano Que las noches Son Pues más Más largas Y más claras ¿No? Es su amiga Y A ellos les encanta Sobre todo Los cánceres Lo digo porque Tengo un hermano Que es cáncer Y es muy lunático Y cuando era pequeñito Yo recuerdo Que Que mi madre Le cogía Le asomaba En la terraza De O en la ventana De la cocina Y él Le tiraba un beso A la luna Y entonces luego Ya se iba a dormir Tranquilo ¿No? ¿Cómo suger? Los niños Buscan a la luna Y no al revés ¿Y cómo suger La colaboración De Miguel Ángel Herrero Rivales Para este Su poemario Mujer y Niña? Bueno Pues la verdad Que fue una colaboración Totalmente voluntaria Y que salió de él ¿No? En primer lugar Él me regaló La acuarela Que es la portada Yo cuando Me regaló Ese retrato A la acuarela Tan bonito Pues le dije Que Ya había Acababa de editar Vuelo de Almas Y le dije Que el siguiente poemario Llevaría esa acuarela De portada ¿No? Como así ha sido Y cuando lo terminé De escribir Además de mandárselo A cuadernos de laberinto También se lo mandé A él Lo leyó Le encantó Y él fue quien Se ofreció voluntario Para Para ilustrármelo Y la verdad Que fue toda una sorpresa Entonces Él Hizo un pequeño viaje A A Galicia Pasando a Portugal Y se inspiró En los encajes portugueses De Lencos dos enamorados ¿No? Y de ahí surgió Pues esas bellas ilustraciones Que tiene el poemario ¿Cómo te definirías Como poeta? Bueno Más que como me defino yo Te voy a decir Como me definen Mis lectores ¿No? Porque Yo me debo a mis lectores Sin ellos No tendría sentido Nada de lo que escribo Ni nada de lo que hago Ellos dicen Que soy una poeta Naif Con mucha inocencia Y a la vez Con un toque de sensualidad Pura sencillez Que con muy pocas palabras Digo mucho ¿Y te encuentras trabajando En nuevos proyectos? Pues sí La verdad es que Tengo dos poemarios Terminados Que Seguramente Verán la luz Con Cuadernos del laberinto Uno es precioso Se llama O se llamará Pluma y pincel Y está lleno de De bellas acuarelas También De Miguel Ángel Herrero Olivares Y otro Se llama Todas somos caperucitas Y en principio Ese Irá sin ilustraciones ¿No? Pero todavía Voy a esperar un poquito Para que vean la luz Porque como en el 2017 He publicado Tres poemarios Lo que no quiero Es que la gente Se Se me agobie O se agote ¿No? Entonces bueno Este 2018 Estoy disfrutando mucho De todo lo que publiqué El año pasado Sobre todo De mujer y niña Que es De los tres El que más ha gustado Y Y estos nuevos Pues me los planteo De cara Al próximo año Al 2019 De cara A la nueva Feria del libro Quiero que me diga Hay un acto Que usted tiene Con música Quiero que me diga Los actos Que usted tiene Próximamente Uno me parece Quiero recordar Corréjame ¿Es el domingo O el sábado? El domingo El domingo Quiero que la anuncies Ah Pues el domingo Comienza la feria Del libro de Daganso Que creo que dura Toda la semana Y A las 12 de la mañana Me parece que Pues hago un recital Con música De versos Unos versos seleccionados De mujer y niña Acompañada por Un músico Excelente Que se llama Pedro Pablo García Y lo voy a hacer En la plaza De la villa De Daganso Siempre y cuando Nos lo permita el tiempo Y si no me han dicho Que será en la casa De cultura Yo creo que si El tiempo lo va a permitir Según Seguro que si Hay más actos Que yo quiero Que también me lo señale Me lo informe Bueno luego El 23 de abril El día del libro Pues me ha invitado Cuadernos del laberinto A estar En la feria del libro De Vallecas Por la tarde A partir de las 5 de la tarde Todavía no sé En qué caseta Pero bueno Es una feria del libro Muy chiquitita O sea que Si alguien va No tendrá pérdida En encontrarme a mí Y a mi mujer y niña Y después Hay otro acto Que es bastante importante Creo que también lo diga Por favor Sí Bueno Ahí ha habido Un cambio de fecha De última hora En principio Iba a participar En la feria De Alcalá de Henares Del 30 de abril Por la mañana Pero ayer me comunicaron Que Que se cambiaba Me cambiaban Al día 2 Que es festivo En Madrid Por la mañana Y bueno pues En esa fecha Estaré En la caseta De De la Asociación De Escritores De Madrid Porque Pertenezco a ella Y en principio Tendré los 3 poemarios En esa caseta ¿Está prevista Que participe En la feria De Madrid En Madrid Sí Cuadernos de Laberinto Y Alicia Ares Me ha invitado A estar otra vez Este año Con Con mujer y niña Así que volveré A estar En la feria Del retiro Que ya sabéis Que comienza El último fin de semana De mayo Y los dos Primeros de junio Con Con mujer y niña La verdad Que es un poemario Que solo me está dando Alegrías Y satisfacciones Es una maravilla Ha probado usted Y sigo con usted Madre de Dios bendito Has probado En llevar Mujer y niña A círculo A Club de lectura De gente De 60 65 65 70 años Se lo digo Porque en eso Es la época poesía Y creo que es ideal Para que las personas De esa edad Se adentren En ese maravilloso Género literario Pues la verdad Que no lo he probado Pero si te puedo decir Que mi padre Bueno Pues ya tiene Más de 70 años Y que su círculo De amigos Pues rondan Los 70 y tantos 80 Y todos están encantados Con Mujer y niña Por eso le digo Han comprado Todos los Y a todos Les encantan Mujer y niña Por eso se lo digo Sería cuestión Donde usted debe No sé Me imagino Que la biblioteca Municipal Bueno Aquí exactamente Hay un club de lectura En Getafe Hay varios club de lecturas Uno de ellos Es en el Se hace Lo hace El centro cívico De Cerro de Bonavista Pero se realiza En el único centro De España Dedicado Casi exclusivamente La poesía Que es el centro José Hierro Que por cierto El día 21 de este mes Se celebra su 15 aniversario Y de que María Gélez Tenemos cuenta La semana que viene En un acto Vamos Que yo además Le aconsejo Que visite ese centro Es maravilloso De verdad Está en el barrio El sector 3 Es un barrio Lleno de visitas Unifamiliares Ahí está también El conservatorio De música profesional De Getafe Entre otras cosas Y Ahí está el club de lectura Del centro cívico De gente Y ahí sería Ahí vamos Ahí Yo tuve que luchar mucho Para que se leyera poesía Entonces Incluso dije A la profesora Bueno ¿Cuándo vamos a leer poesía aquí? Estando en un centro de poesía Y yo creo que sería Vamos Es mi sugerencia Que con todo respeto Le hago De introducirlo Entre esas edades Muy bien Pues muchísimas gracias La verdad que no me lo he planteado Pero realmente es que Mujer y niña Gusta a todo el mundo Por eso lo digo Por eso lo digo La gente no escribe La gente no escribe nanas Y no hay libros Que recopilen nanas Y menos así Nuevas Entonces La verdad que Se vendió muy bien Por eso Y además también Para las abuelas Para cantar las nanas A los nietos Claro Claro Abuelas y abuelos Y abuelos y abuelos también Exacto Exacto Yo le digo A mí Vamos Le vuelvo a repetir Es una sugerencia Explore también Sabíais Que seguro Que seguro Que va a gustar mucho Vale Segurísimo Nada Mi sugerencia Lo hablaré con el editorial Y lo haremos Seguro que sí Vamos Tenemos dos regalos todavía Para ti Mariby Vamos con el primero A ver Décimo primero Mi niña preciosa Mi niña mimosa Duerme niña hermosa La luna orgullosa Llenará tus horas De amor Y risas Te recitará en prosa No seas miedosa Siéntete orgullosa Duerme niña hermosa Mi niña hermosa Mi niña preciosa Cuarto fragmento Décimo Chiquitita Dame tu manita Para saltar las estrellas Que si no Te mareas Chiquitita Dame tu manita Para bailar con la luna Que si no Te acuna Chiquitita Dame tu manita Para jugar con las nubes Que si no No te subes Chiquitita Dame tu manita Radio Sapiens Es una calle nueva Pensada Para contar hechos O conocimientos Que nos importan Cada día Cada día Cada día Seguir a Letras Encadenadas Tiene premio Suscríbete a nuestro boletín En letrasencadenadas.es Y entrarás en el sorteo mensual De un lote de libros Seleccionados por nuestro director Y entrarás en el sorteo mensual Y entrarás en el sorteo mensual Y entrarás en el sorteo mensual